Hola, muy buenas noches queridos suscriptores del canal de G90, espero que todos se encuentren muy bien y pues ahorita ya les traigo el video de los flyers y demás promociones que nos llegaron ahora en esta campaña 16 de Arabella y pues quiero antes que nada agradecerles los comentarios que han dejado en el unboxing del pedido de Arabella he visto ya algunos, la verdad que les agradezco mucho sus comentarios, todos en general y pues veo que hay respuesta muy positiva de parte de ustedes y pues ahorita ya quería compartirles los flyers y las demás cosas que nos llegaron a esta campaña 16 los saludos de los videos de Arabella los voy a juntar para el lunes para devolverlos todos en un solo video y ahorita ya que termine de grabar les voy a responder sus comentarios de los videos anteriores que son del miércoles sabidas que la verdad no he podido responder a sus comentarios a todos pero ahorita ya me pongo el 10 y les respondo a cada uno de ustedes y pues comenzamos primeramente con lo que nos llegaron a esta campaña que es aquí la ruleta de las fragacias que veo que a muchas chicas damas arabella les llegó esta ruleta en la campaña número 13 y pues a mí me llegó ahorita en la 14 aquí salas de caballero las de dama del otro lado de la volteo pues solamente son algunas de las que vienen para dama está muy bonita esa ruleta la verdad para los que vendemos perfumes o nos preguntan para qué para qué pues esta es de muy gran ayuda aquí un flyer de la crema de la vitamina E aquí los diferentes perfumes que este creo que ya se les había mostrado en el video anterior pero de todas maneras se los vuelvo a mostrar y y y y y y y y aquí dice este acerca del poder de un influencer entre otras cosas y 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 Como que no la verdad Y pues quería compartirlos a ustedes La verdad y como que Pues si me siento un poco enojado Y triste a la vez porque yo quería compartirlos el unboxing De la campaña 11 pero Será hasta el día lunes que se los comparta Y pues Algunos me entenderán y algunos no Pero pues así es esto pues ni modo Habrá que esperar hasta el lunes que nos llegue ya sin falta Y pues lo estaremos compartiendo junto con los Flyers y el amor contigo que lleguen De la campaña 13 Y pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que tengan todos muy buen fin de semana Y pues nos vemos el día lunes Con el unboxing de la campaña 11 Cuídense mucho y que sigan Teniendo un bonito fin de semana Y sin importar la hora que vean el video Día, tarde o noche ahí esperamos sus comentarios Saludos, cuídense mucho Y hasta el lunes con Con el unboxing de la campaña 11 Hasta la próxima, saludos, bonita noche